Por ya de tanto me perdí, viviendo que serías el camino hacia mi felicidad Pero esto fue un juego para ti, creíste que sería divertido pasar el rato nada más Eres el veneno, el antídoto de alejarme, con el tiempo logré jurarme de todo el daño que me causaste Hoy tal vez ya sea muy tarde para perdonarte y volverte a ver ¿Para qué me pides perdón sabiendo que no tienes solución? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fueron tantas las razones por las que me fui Fueron tantas las canciones que ya te escribí Pensando que tú serías pa' mí Ya no quiero nada, no creo en tus palabras, si quiere te puede perder